Música Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Todavía no llega el 2019 y Moni ya hizo terrible predicción con fecha exacta. Hay malas noticias para los meses que se avecinan, un meteorito caerá en el planeta. La astróloga Moni Vidente sigue dando de que hablar y a punto de cerrar el 2018, hizo una impactante predicción que dejó mudo al mundo entero, luego de que en su sección en el programa hoy, contó lo que sucederá en los próximos meses. En la ruleta esotérica, la psíquica cubana explicó que un meteorito impactará la Tierra, pero eso no fue todo, ya que dijo la fecha en que ocurrirá tal suceso. Últimamente tuve una visión para 2019, que veo que un meteorito, para mediados de verano, para el mes de agosto o septiembre, viene cayendo en el país del hielo, Rusia o Alaska, pero no va a pasar nada. Nada más será el puro susto, pero ahí te das cuenta que todas las cosas están cambiando. Naromoni en dicha sección. Y es que si algo sabe el público, es que la líder espiritual ha estado muy acertada con sus visiones sobre el futuro cercano, por lo que ya rezan ante el escenario. Suscríbete para más videos.